Esta rastra para retirar pues estos tres autobuses, el placer en saludarle, coméntenos qué elementos tienen ustedes sobre estos tres buses incendiados aquí en la universidad. Sí, buenas tardes, lamentable lo sucedido, un hecho vandálico, un acto de terrorismo, tenemos información que se reunió en uno de los edificios de la universidad para planificar esto. Nos comenta alguno de los testigos que cuando movieron las unidades de transporte, los obligaron a estacionar en medio de la calle, andaban armas de fuego, andaban pistolas y eso llama la atención, ¿verdad? Porque ya los estudiantes armados ocasionaron esta situación. Ya como usted observa, ya están los equipos de inspecciones oculares, los equipos de inteligencia de la policía para empezar a recabar la mayor información posible para poder dar con la captura a estas personas. ¿Qué elementos utilizaron estos estudiantes para incendiar estas tres unidades de transporte? Aparentemente gasolina y encendedores son los que ellos utilizaron para rociar los asientos, totalmente el bus y quemaron las tres unidades de transporte. Al momento que incendiaron estas tres unidades del transporte, estos supuestos estudiantes andaban encapuchados? Algunos, por eso le digo, vamos a tener mucha información, las cámaras del nuevo bens nos van a ayudar, pero esto ya los equipos de inteligencia de la policía para dar con el paradero a estos individuos. Definitivamente hay que capturarlo. Bueno, muchísimas gracias al subcomisionario, pues, subcomisario Estrada, por estas declaraciones. Vamos a dejar que ellos hagan, pues, las investigaciones correspondientes.